Iván es geógrafo y trabaja para el ayuntamiento de su pueblo. Desde otros servicios del ayuntamiento siempre le piden cartografías sobre distribución de población, tasa de paro o nivel de estudios. Iván no da abasto ya que sus herramientas de gestión de datos y dibujo se han quedado obsoletas. Por suerte, un amigo de Iván le indica que lo que necesita es aprender a usar los sistemas de información geográfica. Desde entonces su rendimiento ha mejorado, se siente más satisfecho y sus compañeros del ayuntamiento reconocen su trabajo. Actualízate con el máster en sistemas de información geográfica aplicados a la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje. Un máster de la Universidad Politécnica de Valencia, 100% online, estructurado por módulos y donde puedes aprender a tu ritmo las 24 horas del día. Aprende a usar herramientas para saber cómo, cuándo y qué ocurre en cada sitio. Aprende a ser más competitivo.